Hola chicas bienvenidas, hoy es día de postre así que les traigo esta riquísima copa de gelatina de fresas y crema de danonino encima, espero que les guste porque está riquísima, riquísima, riquísima Vamos a comenzar haciendo nuestra gelatina, para eso vamos a necesitar gelatina instantánea de fresas algunas fresitas, agua caliente y agua fría Vamos a coger un recipiente grande y vamos a vaciar nuestra gelatina instantánea este es más o menos para un litro, pero yo he disminuido el agua, he echado simplemente 400 ml de agua caliente lo comencé a revolver un poquito para que así pueda disolverse todo, todo, todo el colapés que tiene y luego agregué 400 ml también de agua fría Luego yo coloqué dos copas de vidrio y comencé a colocar las fresitas agregué más o menos tres en cada copita, ustedes pueden agregar mucho más si quisieran y luego de eso chicas comencé a vaciar mi gelatina hasta la mitad de la copa y después de hacer esto vamos a llevarlo a refrigerar por unas cuantas horitas y ahora vamos a hacer nuestra crema de Danonino las que no saben, este es un postre brasilero, mi amiga Denise me lo enseñó así que yo también me animé a enseñárselos a ustedes para esto vamos a necesitar estos ingredientes que serán un yogur natural, más o menos 500 ml que no contenga azúcar leche condensada, más o menos una latita grande refresco de fresa en polvo instantáneo y crema de leche, más o menos unos 500 ml vamos a tomar nuestra licuadora y vamos a agregar todos nuestros ingredientes como mi licuadora es un poquito pequeña, lo voy a hacer mitad por mitad así que agrego primero lo que es el yogur sin azúcar luego la mitad de la leche condensada y también voy a agregar lo que es la mitad del refresco instantáneo de fresa esto va a licuar por unos tantos segunditos y por último agregamos la mitad de la crema de leche todo esto lo vamos a llevar a nuestro recipiente chicas y pues como ustedes ven esto de verdad aumenta bastante y ya está tomando como una consistencia así súper súper cremosita y espesa ahora yo voy a pasar a hacer la segunda parte y luego de esto voy a unir todo 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 en mi recipiente y voy a darle unas cuantas moviditas para que se mezcle todos los sabores vamos a ponerle un plástico de cocina encima de nuestro recipiente y vamos a mandarlo a refrigerar más o menos por unas 3 horitas bueno chicas ya pasaron todas esas horas así que como ustedes verán mi gelatina está súper súper durita con mis fresitas así súper ricas y también la crema de Danonino está súper súper más cremosa de lo que estaba se los voy a mostrar para que ustedes vean está como que si fuera un mousse está súper súper rica así que vamos a comenzar a decorar nuestra copita para esto también vamos a necesitar estos que son como confetis de dulcecitos unas bolitas así yo voy a llenar toda mi copita con la crema hasta la parte del final yo estoy poniendo en estas copas para mí y para mi esposo pero en realidad chicas este postre aumenta demasiado como para toda toda su familia y por último estoy agregándole estas granjitas de colores para darle una mejor presentación a nuestro postrecito bueno chicas este postre acabó así de esta manera está muy muy rico ustedes lo pueden hacer para sus niños para su familia para una fiesta infantil de verdad no se van a arrepentir de hacerlo espero que sí lo hagan y lo disfruten también les envío un fuerte abrazo y conmigo será hasta la próxima bye bye